mis chicas y mis chicos como les va buenos buenos días tengan todos y todas ustedes hoy es día de búsqueda de liquidaciones y buenísimos especiales estamos llegando a una de las tiendas donde vamos a estar buscando algunas liquidaciones y pues bueno ustedes saben que este recorrido de las tiendas en busca de productos que estén en descuento o que estén escaneando a menor precio es cuestión de suerte y cuestión de buscarlo bueno ahorita estoy llegando aquí a la tienda de Lowe's esta es una tienda pues en donde tenemos detergente en polvo y algunas otras cositas que supuestamente están quedando a un excelente precio acabo de llegar aquí a la tienda y pues este vamos a buscar me voy a ir también a la tienda de Home Depot que este me queda súper cerquita de aquí y pues ustedes también quiero que me acompañen que se pongan súper listas con estas ofertas bueno no con si con estas ofertas y estos descuentos que podemos tener ahorita la verdad la verdad la cosa se está poniendo buena porque hay productos que están escaneando un excelente precio entonces si es que ustedes quieren aprovechar con esto vámonos con todos los poderes yo no sé si los vaya a encontrar porque les digo que pues esta ya saben que este estamos empezando con esta serie de videos de buscando liquidaciones para que ustedes vean cómo está la cosa así que pues bueno déjenme este agarro mis cosillas mi mascarilla y me olvidé de traer un lazo para agarrarme este cabello para poder así treparme a los shells y buscar las liquidaciones por encima pero pues bueno ni modo vamos a ver qué es lo que encontramos en esta tienda de aquí yo estoy en busca de unos cómo se llama estoy en busca de unos aquí en esta de unos detergentes así que pues bueno vamos a ver cómo nos va no sabemos si los vamos a encontrar o qué pero pues vamos a ver si corno esta es la primera tienda yo no tengo muchas tiendas de estas ok esta es la única que tengo y luego nos vamos a ir a una home depot que también están hay productos por ahí así que pues bueno vamos a ver qué tal nos va por aquí bueno igual si es que encontramos otros productos que nos estén escaneando con un descuento o hay otros productos que nos estén quedando a buen precio yo les dejo saber miren nada más por aquí qué es lo que mis ojos miran descuentos y liquidaciones miren lo que encontré este papel bambú está por el precio de un dólar noventa y ocho centavos mis chicas híjole miren y está bueno vienen cuatro y por un dólar noventa y ocho este está súper bien y está grueso y está súper bueno este papel higiénico miren si ustedes tienen la tienda les voy a dejar por aquí ahí está miren la numeración si es que ustedes quieren y por acá bueno por acá tenemos otro no ese no está vamos a ver este de aquí cuál es este este a ver este que es de este este también es el papel o los batichos dice aquí pero no este no bueno vamos a ver vamos a irnos a la sección de los detergentes y por aquí también yo voy a estar viendo a ver si es que encuentro más liquidaciones miren hay algunas cosas por aquí déjenme ver déjenme ver los precios 6 6 miren este de aquí 3 dólares 2 dólares con 98 dicen para limpiar como multiuso para limpiar también están están estos otros de acá pero bueno vamos a ver por acá ya les digo a mis chicas que esto de buscar liquidaciones es divertido es divertido pero pues ustedes están en la comodidad de sus casitas y yo me encargo de buscar miren por aquí que dice esto no ¿dónde tienen aquí los detergentes? necesito irme donde estén los detergentes bueno miren yo lo que vine a buscar aquí son unas bolsas de jabón ariel les voy a dejar este aquí por el vídeo les voy a dejar la página de brisket en caso de que yo no lo encuentre este es un detergente de bolsita que esté escaneando súper súper económico yo ya les enseñaba a utilizar esa aplicación de la página de brisket pero no aquí este tienen este detergente pero no tienen más bien el hand sanitizer también que está súper barato súper súper barato pero no hay lo que yo estoy buscando vamos a ver me dijeron que en la línea 1 hay detergente pero no lo sé vamos a buscar a ver si es que sí si lo encontramos vamos a ver si ya pasé ahorita y ahí solamente encontré el súper higiénico pero no encontré nada de detergente sin nada de eso así que pues miren no vamos a ver tal vez se me escapó de la vista de mis ojos a ver si es que así aquí al final pero no hay esas bolsitas sí aquí están pero no hay esas bolsitas no puede ser no las tienen bueno yo les voy a dejar aquí abajo en la caja de descripciones les voy a dejar cuáles son las bolsitas y también les voy a dejar el link directo a la página de brisket para que ustedes las puedan encontrar listo bueno aquí nos vamos pues fallidos con esta oferta pero igual si ustedes pueden venir por eso y encuentran aquí ese producto de hacen también una vuelta por aquí por los papel higiénicos que están buenos están buenos y están bien gruesos y parecen suavecitos los papeles ok así que bueno vámonos para para otra otra tienda por aquí seis horas después bueno mis chicas ahí vamos este ahí está la tienda de home depot y bueno este vamos a ver si es que aquí encontramos aquí es donde vengo a buscar más cosas está la la cosa buena se pone aquí y no se preocupen este para para mis bellas cuponeras que se preocupan de mi bienestar y el bienestar de los demás este yo tengo aquí un pequeño trípode en mi carro yo manejo con mis dos manitas así que no se preocupen mis chicas que no estoy con el teléfono en las manos y puedo controlar bien toda esta cuestión ok bueno vamos a ver si es que aquí este puedo encontrar las cosas que estamos buscando pero dejémonos de tanto bla 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 y vamos a ver si no si no ya saben todo va a estar en listado aquí abajo en la cajita de información porque porque si yo no lo encuentro eso no quiere decir que ustedes tampoco lo vayan a encontrar y si yo no lo comparto pues a pueden ustedes perder la oportunidad de comprar cosas súper regaladas pero bueno vámonos pronto porque esta tienda si es un poquitín más grande entonces tengo que estar buscando por todas partes bueno ahora sí directo a lo que nos toca vamos aquí a esta área de él a de los detergentes de los suavizantes y bueno primero que vinimos a buscar miren este es el que estaba buscando en la otra tienda este mérito este 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 pero en la otra tienda no lo tenían entonces bueno miren vamos voy a estar buscando un suavitel estos suavitel de aquí en ciertas tiendas están escaneando por un dólar y 98 centavos si es que no me equivoco de todas maneras les voy a dejar aquí abajo como les digo el enlace para que ustedes directamente se vayan ok yo me voy a estar llevando este creo que todos tienen el mismo código de barras para ver si puedo escanearlo en alguna máquina de aquí y poder este sacar aprovecho de esto bueno otra cosa también que está por aquí es el cloro el cloro está escaneando igual a un dólar y centavos no no me recuerdo si es que tengo el 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 código para buscarlo en brisket pero si ustedes pueden checar el cloro también está escaneando que yo voy a hacer todo lo posible para dejarles todos los links aquí abajo bueno no es una aplicación es una página web ok bueno vamos a ver por aquí este cómo está cómo está la cosa porque también este quiero ver otras cosillas por acá a ver qué es lo que me encuentro no hay suavitel pequeño y suavitel pequeño y es ese también lo buscando suavitel pequeño y también unas cajas de men a ver de men aquí un segundito que quiero ver una numeración de unas cajas no mis chicas ninguna de las numeraciones de las cajas están les voy a dejar la numeración aquí abajo en un comentario o en la caja de informaciones van a encontrar todo detallado por favor tomes en un tiempecito de entrar ahí ahí les suelo dejar yo todo links de páginas les dejo también esta información de aplicaciones y todo lo demás ok éste no hay déjenme ver si es que me doy una vueltita por aquí a ver si es que encuentra algo suelen ponerlo como por los lados también les voy a dejar la numeración de las cajas esas cajas están en clearance pero están marcando un centavo ok aquí en la tienda de home depo están marcando a un centavo y no no las tienen por acá no hay más ok miren este de aquí es una cosita para poner las maletas 5.97 para las maletas para las poner las las herramientas miren 5.97 este también está bueno no hay chicas creo que este no fue mi día de encontrar liquidaciones pero bueno no pasa nada si o no tuve suerte ustedes si la pueden tener este pueden ustedes buscar aquí les voy a dejar como les dije toda la información todos los links todos los códigos de que de los que yo pueda y si alguien por ahí tiene más información acerca de estas de estas ofertas o de estos descuentos por favor también déjenos saber ok déjenos saber para ver si nosotros las podemos conseguir también en caso de que haya otro tipo de numeración o alguna cosa que se me esté pasando por alto ok así que pues bueno una vez más les digo aquí es el cloro las cajas y el suavitel ok chequen bien eso del cloro que esté escaneando como a un dólar y algo listo mis chicas ahora sí pues bueno mi modo así pasa cuando sucede a veces me va bien a veces me va mal esta vez no me tocó a mí y en los que nos fuimos a buscar era ese detergente de ahí ok ese detergente de ahí es el que esté escaneando súper barato de ese sí tengo el link y les voy a dejar aquí abajo en la cajita de información listo así que bueno mis chicas y mis chicos yo me despido que tengan un excelente día gracias por acompañarme en esta aventura de buscando liquidaciones con karen y nos vemos en mi próximo vídeo besitos adiós